Costa de China Conocida como la fábrica del mundo, China está experimentando un gran desarrollo. Pero el precio es enorme y lo están pagando los y las trabajadoras. La Organización de Investigaciones Danwatch, con el apoyo de la Organización de Derechos Laborales China Labor Watch y la ONG SETEM, ha investigado las condiciones de trabajo en cuatro fábricas chinas. Que proveen a multitud de marcas internacionales, incluida la empresa americana Dell. La investigación se ha realizado en secreto y con cámara oculta porque la industria electrónica es muy cerrada. Ninguno de las y los empleados entrevistados por Danwatch ha dado su consentimiento para ser filmados por miedo a futuras represalias. Li Yun ha trabajado de incógnito en Pegatron Corporation en Zuzhou en mayo de 2013. Para evitar ponerse en riesgo, su nombre ha sido modificado. Durante más de dos semanas comió, durmió y trabajó en la fábrica. Unделo de la Universidad de la Universidad de Derechos Laborales Brasilia La mayoría de las y los empleados de la fábrica son jóvenes que han migrado de las regiones rurales en busca de trabajo. Pero las condiciones de trabajo son mucho peores de lo que esperaban. Hay un montón de cosas que están en el programa, que están en la producción de 10 o hasta 12 horas, haciendo lo mismo, y a veces y a veces. Hay un montón de cosas que están en la producción de trabajo. Si trabajan 12 horas, 12 horas, los trabajadores están en la producción. Aunque hay tiempo que estar en la producción, hay tiempo que estar en la producción, pero no es demasiado tiempo. No hay tiempo para que quede más tiempo para que quede más tiempo para que quede más tiempo. Las personas trabajadoras viven en dormitorios en el recinto del área. Comparten habitación con ocho o diez personas más, en edificios llenos de gente, algunos con más de 3.000 trabajadores y trabajadoras. Las personas trabajadoras en un dormitorio en un dormitorio. de vivir a través de los estandards chinos, por lo que los trabajadores tienen que hacer trabajo. El mínimo de salario en Shenzhen es de 1.600 yuan al mes, eso no es un salario viviente, el mínimo de salario en Shenzhen es de alrededor de 6.000, así que todavía hay una gran diferencia entre los dos. Con el objetivo de conseguir un salario que les permita vivir, las y los trabajadores se ven forzados a trabajar demasiadas horas extras, llegando a superar las 300 horas al mes. Esta práctica viola ostensiblemente la ley del trabajo de China, las convenciones de la OIT y las propias normativas de Dell. A pesar de las excesivas horas de trabajo, las y los trabajadores no llegan a ganar más de 368 euros al mes. Las y los trabajadores han de conseguir niveles de productividad altísimos, que son controlados por los supervisores de la fábrica. Se sienten la presión de sus superiores para producir su tasa más rápida como posible y para hacerlo con la mayor calidad como posible. Así que hay dos demandas para la calidad y la cantidad, y esto realmente pone la presión de la empresa individual. Empresas de hardware como Dell tienen capacidad para controlar los costes de producción en China. Sin embargo, también deberían garantizar que los derechos de las y los trabajadores no son violados. Hasta ahora, y de acuerdo con sus propios comunicados, Dell ha estado focalizada en vender barato y en maximizar beneficios. El trabajo no es un gran componente en el precio ultimate que el consumidor paga. Prácticamente todo eso va a la marca internacional, en vez de a la compañía de comercio. Pero, al final, es el consumidor que va a pagar más. Obviamente, es la responsabilidad de los trabajadores con dignidad y respeto, y es la responsabilidad de la compañía internacional para asegurar que la compañía de comercio pueda hacer eso. Están forcados a explotar a los trabajadores solo para encontrar las tasas que los consumidores demandan. La pregunta es, ¿están las administraciones públicas y los consumidores preparados para demandar unas condiciones dignas que acaben con las violaciones de los derechos laborales en el sector de la electrónica?